Hola a todos y bienvenidos, yo soy Alfonso Marín y si estás aquí es porque has llegado al canal de Today Film Ponte cómodo en tu asiento porque vamos con la intro y comenzamos con el vídeo En el vídeo de hoy te enseño cómo es la imagen y el sonido de la cámara Que va a ser a partir de ahora la cámara del canal de Today Film Como puedes comprobar la textura, los colores, el enfoque cambia con respecto a lo que había antes Si te parece que el cambio ha sido la mejor déjalo en la caja de comentarios Si quieres saber qué cámara es la que estoy usando comprueba el enlace del vídeo anterior Y así descubrirás cuál es la cámara con la que a partir de ahora vamos a empezar a trabajar en Today Film Como siempre digo, si te gusta el vídeo pulgada arriba, suscríbete al canal ¿Por qué? Porque es gratis y lo gratis es bueno y lo bueno engorda Entonces si es gratis, engorda Un fuerte abrazo y nos vemos en próximos vídeos aquí en Today Film ¿Aún sigues ahí? ¿Que no te has marchado? Pues si quieres ver los vídeos anteriores justo aquí al lado te dejo el enlace al último vídeo que se ha publicado al canal Si quieres estar al corriente de todas las novedades, debajo pincha en el botón de suscribirte ¿Por qué? Porque es gratis y lo gratis es bueno